Tras una intensa persecución, uniformados de la policía del municipio de El Salto lograron el aseguramiento de un vehículo de carga pesada que había sido despojado con lujo de violencia. El robo del tractocamión ocurrió cerca de las seis de la madrugada sobre el cruce de Anillo Periférico, a la altura de la colonia Las Liebres, luego de que dos vehículos de modelo reciente con varios sujetos armados interceptaran su camino y amagaran al conductor. Se implementó un operativo de búsqueda en el cual elementos de la comisaría de El Salto lo lograron avistar metros anteriores a la carretera de San Martín El Verde y en este punto lo logran interceptar. Los dos tripulantes del camión se impactan en este monte de piedra y de pasto y se dan a la huida. No logramos la detención de los mismos, sin embargo, el aseguramiento del camión sí. Aunque la versión oficial refiere no contar con detenidos, algunos posibles testigos oculares refirieron de manera extraoficial, así como los reportes preliminares por elementos de la seguridad pública, que uno de los tripulantes del vehículo de transporte pesado resultó lesionado cuando intentó escapar pie tierra, por lo que tuvo que ser trasladado a un puesto de socorro para recibir atención médica. Incluso, algunos testigos de la zona refieren haber escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que se cree y se presume que el presunto lesionado habría sido trasladado con una lesión de arma de fuego. Oiga, ¿hubo detonaciones de arma de fuego? Aquí no hubo ninguna detonación de arma de fuego. Al momento de que ellos se impactan, se dan a la huida. ¿Huyen pie tierra o no? Huyen pie tierra. Huyen para acá, lo que es la colonia La Loma. Ahorita les digo que hay un operativo para la búsqueda y localización de las personas. Decían que un domicilio que fue asegurado también. Hasta ahorita no tenemos reporte de ningún domicilio asegurado. Como resultado del operativo, minutos más tarde se logró asegurar una finca en donde se presume se descargó la carga del vehículo robado. Reportó Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.